¿Cómo serían las clases si fuéramos deportistas olímpicos? De tenis, de esas cosas. Tú te pondrías a hacer algo, por ejemplo esto. ¿Vale? Bueno, si fueras nadar, te pararía ahora mismo, te sacaría los carazoncillos antes de empezar. Porque lo hace y ya está. Luego, ya copia la enuncia, ¿vale? Entonces, se te ocurre algo bueno. ¿Esta qué tipo de integral es? Esto lo voy a quitar, ¿vale? Y luego lo metes tú, porque estoy de adelante. Ya se me ocurrió algo bueno. ¡Uh! ¿Vale? ¿No? ¡Uh! Porque eso es algo, ¿no? ¿Esta de qué tipo es? Y es que me parece que está sometjadas todas. Por partes. Y las partes son estas, no las otras. ¿Qué? ¡Uh! Diferencial de u. Uno. ¡Uh! Integral de o menos 0,001 aquí. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cómo? Esa es la derivada, yo quiero la integral. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, esto sería u por v. menos la integral de V pongo aquí más diferencial de U que es 1 vale, entonces me queda ¿y la integral de esto qué sería? ¿sí o no? pues tengo que integrar otra vez a ver cómo te lo han puesto aquí ah, claro, como está esto multiplicado por 0,001, este se te va y aquí se te queda uno nada más que es lo que te han puesto aquí aquí se te va y aquí te queda uno abajo nada más, en vez de uuuh uuuh